Amigos del canto flamenco, vamos a escuchar, antes de seguir con mi historia, vamos a escuchar un fandango, fandangos de Niño Gloria, cantado por Enrique Morente con la guitarra de Niño Ricardo. Fue el segundo disco de Enrique Morente. También lo ha contado muy bien Juan Barea y dice que los fandangos de Gloria, me lo dijo Morente, el origen es un tal Rafael Parejas, no estoy muy seguro, pero es cosa para los flamencólicos. De todas formas, la letra, me gustó siempre la primera copla de este fandango, es muy trágica, pero buenísima, es la vida. Dice, yo no supe lo que sentí cuando con otro te di pasar, y yo no supe lo que sentí, porque debiéndote matar, de rabia rompí a reír, y luego me eché a llorar. Qué letra, ¿verdad? Esas cosas pasan. Bueno, vamos a escucharlo. Traducción en el año 67 o 68, no estoy seguro, no importa. Traducción en el año 67 o 68, no esté seguro, no importa. Con otro te vi pasar Y yo no supe lo que sentí Porque debiendo te matas Que rabia rompí al rey Y luego me adoran Que lloraba la vi un día Ante la imagen de Cristo La vi que lloraba un día Y golpes se daban en el pecho Porque estaba arrepentida Del daño que me habías hecho Pues yo sí sé lo que siento Cuando escucho esto Eso es un sentir de grandeza y respeto Que bien cantaba Rico Morente Buenísimo Que letra Y que fantasma Bueno En el año 68 Verano Se me estaba terminando dinero Yo tenía clase con el niño Ricardo Porque no pude coger más Estaba Enseñando con Rico Morente También gran honor Tocando en la Peña de Salón Pero me fui a Holanda Y pedí una beca Al gobierno Y al final me lo dieron Pero verás hay una historia Cuando yo tuve que tocar Para el jurado Me acuerdo muy bien Entonces después de haber tocado Un solo de guitarra Pues me llamó uno de ellos del jurado Era también un guitarrista Clásico Coach Texas Coach Texas Sí, daba clases en el consultorio De guitarra clásica Pero también sabía de flamenco Ja, 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 ja Entonces me preguntó Señor Texas Pues Señor Wilke Suponiendo Que le vamos a dar la beca Suponiendo ¿Eh? Usted ¿Qué va a hacer con el dinero? Porque en España No hay Consolatorio Para aprender flamenco Lo sabía Ahora lo hay creo Pero entonces no Entonces yo le contesté Pues Señor Mire Si yo Recibo la beca Suponiendo Pues yo iría a una guitararia Preguntando por una dirección De un maestro Que da clases Muy sencillo Pero En este caso Pues no necesito Hacer esto Porque ya Yo ya tengo mi profesor de guitarra Un maestro Que me quiere dar clases Y me dijo Señor Texas ¿Y quién es este profesor? Este maestro? Y bueno Se llama el niño Ricardo Y es el mejor de España Y contestó Señor Texas Pues no No es el mejor de España Y yo pensé Ay Adiós beca ¿No? Yo metí la pata Porque él tendrá otra opinión Y después una pausa dijo Señor Texas El niño Ricardo Es el mejor del mundo Es el mejor guitarista del mundo Y yo pensé Pues ya tengo mi beca Y la tuvo Y entonces Erick Morente y yo Fuimos Con un cheque Recibimos un cheque Para el primer medio año 3.000 farinas Al banco De Nederlandse Bank Banco de Orden De Nederland En Amsterdam A cobrar 3.000 Farinas Que era entonces Un dineral El año 69 Y Pues yo Pues en este año Pues Hicimos la El turné Que La gira Que organizó A Disney Y me acuerdo muy bien Que Fuimos a tocar en Breda Tocamos en un barco Ja ja Y la había organizado Una de la gente de ahí Y era también Profesor español No sé su nombre Pero Si me acuerdo muy bien Cuando Erick Ari Su mujer Y yo Entramos En el barco El señor Nos estaba esperando Y el dijo Esclamó Ah Aquí tenemos A Erick Morrente Ja 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 Y así Ja 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 No me viviré nunca Y Y desde entonces Pues Esto Siempre lo estábamos Repitiendo ¿No? Ari Su mujer Enrique y yo ¿No? Erick Morrente Ja 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 Y claro Cuando yo llamaba a Ericka Siempre decía Ericka Soy el mierda ¿Cómo estamos? Esa voz ¿No? Siempre estamos hablando así Pues Eso se debe Al señor este Que luego también Vino a Madrid Con su mujer Y Efectivamente Lo decía Seguían Diciendo esto ¿No? Ah Erick Morrente Ja 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 Esta fue Una de las anécdotas ¿No? Ya contaré más Pues Nada Pues Empecé Con los Con Niño Ricardo Claro En la calle Hortaleza Número 68 Tercer piso A derecha Vivía Ricardo Tenía su segunda casa Porque vivía en Sevilla Pero Estaba Muchas veces en Madrid Para actuar Para grabar Cerca en la calle Rabina Donde estaban los estesos Los condormales estesos Y Yo Pues Ricardo Como no estaba siempre en Madrid Pues iba tres veces a la semana Y Siempre muy temprano Porque Ricardo estaba pintando Decía No me levanto muy Yo me levanto muy temprano Y me pongo a pintar ¿No? Y así esos cuadros Y trabajo yo a las 10 de la mañana Bueno Ya Vamos a hablar de esto En el siguiente capítulo Amigos Jolengos Muchas gracias Por haberme escuchado Adiós